en este proceso de obtención de la capellina ya hemos filtrado vemos el residuo que tenemos en el caso de la precipitación con acetato de plomo luego entonces vamos a tomar este filtrado y lo vamos a en todo caso aquí lo mostramos el filtrado que contiene la cafeína vamos a en todo caso agregarle el solvente orgánico que menos va a ser la extracción en este caso de la cafeína aquí tenemos un embudo separador en donde haremos la separación de el solvente la parte acuosa y el solvente orgánico entonces agitamos luego de haber filtrado vemos aquí y haremos este acercamiento agregándole entonces 10 mililitros de clorometano para hacer la extracción correspondiente agregando el clorometano entonces vamos a poder observar la separación de la fase acuosa y la fase orgánica el objetivo en este caso es que la cafeína que está en la fase acuosa sea disuelto en la fase orgánica y de esta manera pues separar vamos a agitar vigorosamente para producir este a esta disolución bien como podemos observar se observa claro la separación de la fase acuosa y la base orgánica ahora vamos a proceder a separar y ambas fases y hacer una segunda extracción por lo tanto vamos a realizar esta separación aquí vemos cómo se va obteniendo la fase acuosa en todo caso podemos observar la fase orgánica aquí la tenemos nuestra fase orgánica entonces es el objetivo en la cual se encuentra disuelta la café en este proceso de obtención de la cafeína a partir del café tenemos el solvente orgánico el cual le agregamos en este caso 10 mililitros de agua por consiguiente 20 mililitros de hidrógeno de sodio al 20% vimos inmediatamente el cambio de color como la solución se tornó plenamente amarillenta por la disolución de los cristales vamos entonces a proceder a proceder a agitar y en esta forma pues obtener café vemos la separación en este caso de la fase acuosa y la fase orgánica entonces nos permitirá obtener estos cristales amarillo que podemos ver en este caso esta solución amarilla se cristaliza es parte de la aparición normal del color amarillo por la presencia del alcaloide presente en el material para la obtención en este caso aquí estamos habitando dejaremos recortado y luego vamos a poner a secar no a este plano caliente para que se evapore la fase orgánica entonces aquí estamos realizando una habitación de los 10 mililitros de agua más 20 mililitros de hidrógeno de sodio vimos la aparición de esta color amarillo y la aparición amarilla en pica presencia en todo caso de cafeína dejaremos en reposo para de esta forma observar separar y obtener los cristales de café así es que luego calentaremos y será la etapa final de este proceso aquí podemos observar luego de evaporar todo el cloroformo los cristales de cafeína presente esto es lo que se ha obtenido fruto de este proceso de obtención de cafeína a partir del café con este elemento damos por concluido el proceso de obtención de este alcaloide para otras partes Gracias.